El Laboratorio Arte Alameda presenta la muestra Leo Núñez, coincidencias narrativas, realizada en el marco del taller Aproximaciones a la Museografía Actual, Arte, Ciencia y Tecnología. La exposición Leo Núñez, coincidencias narrativas, trabaja con la producción de Leo, que es un artista argentino, de origen argentino, cuya formación proviene de un cruce de disciplinas y es muy pegada a la figura del amateur en un sentido y en un ímpetu de experimentar con distintas prácticas y distintas formas de hacer. Estas prácticas tienen muchas coincidencias con las maneras de hacer en el contexto mexicano, con sus homólogos mexicanos y mexicanas, y es a partir de los gestos de las obras que presentamos que tratamos de hacer esta resonancia con nuestro país. Está conformado por dos espacios, uno es la antesala del taller, donde puedes ver todos los procesos que tuvieron los asistentes, los participantes, y en esta antesala contamos un poco, como un detrás de cámaras, de lo que fue museográficamente entender la exposición y montar en el espacio. La segunda sala está compuesta de dos piezas físicas y un recorrido más de archivo, con distintas piezas que también tienen repercusiones estéticas y temáticas, con las piezas principales que son desilusiones ópticas y desequilibrios. Leo Núñez, Coincidencias Narrativas, se podrá visitar a partir del 22 de junio en el Laboratorio Arte Alameda. Con información e imágenes de José Luis Leone, Notimex.